Ahora con verdades, porque al parecer ya todos los secretos, todas las cosas que los han envuelto a ellos durante, imagínate cuántos años, porque se nos contó este año que esto arrancó en el 2018, entonces imagínense, seis años efectivamente para esta imagen, y lo sabes, sí, lo sabes tú también, el 31 de octubre, vimos lo que ya era un secreto a doce, ya todo el país. Yo no sabía, yo no sabía. ¿En qué país vives tú, amor? Ya, Cristian Cueva y Pamela Franco, algunos dicen que no se puede romantizar esto, otros dicen que el amor triunfó, muchos más dicen que lo que mal comienza, mal termina, ¿a usted qué piensa? Pero compañeritos, atención mi reina preciosa, porque a muchos medios, incluyendo redes, plataformas, se les han escapado algunos detalles que aquí a nosotros no se nos escapa nada, porque a todos le ponemos el ojo y con lupa. ¿A qué me refiero? Espérense, porque decidimos hacer un recorrido junto a Pamela Franco, Cristian Cueva, y lo seguimos por todos lados. Vamos a ver un recorrido paso a paso antes del beso de la oficialización que trae, que trae cola, y acá se lo vamos a contar. En Minca se presentan ellos. Así es, ahí arranca, es que ese día Pamela Franco tuvo tres presentaciones, entonces vamos al inicio, cronológicamente, cómo se dio el día, después de seis años, vemos esta imagen, dónde arranca ella, en Minca, ¿podemos verlo, por favor? Vamos, a ver, el recorrido, vamos a ver, Cristian Cueva estaba. Y dejaron a todos con la boca abierta, al oficializar de cierta manera su romance, un primero de noviembre, la misma fecha en que la cumbiambera estaba de aniversario con Cristian Domínguez. ¡Esto puede ser! Pero vayamos por partes y cucharadas, de lo que fue el recorrido de la Franco, la noche de brujas, porque primero Pamelita, vestida de negro y pintada de calavera, estuvo en un evento de una radio local, y en exclusiva nos declaró, horas antes de mostrarse sin roche con Cueva. Dios mío. ¿Cómo estás feliz con Cristian Cueva? Mira, yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Tengo trabajo. Pero cómo no va a estar feliz, si con esta novelita está facturando de lo lindo. Pero más tarde, en el segundo evento en La Molina, la Franco se disfrazó de Angelita Blanca, mientras que en un universo paralelo, Lala López, Lucía y Angelita Negra con bailas invertidas. Y la cumbiambera estuvo en un box junto a su inseparable amiga Vanessa Pumarica. Y Puevita también estaba presente. ¡Aplausos! Y ya que Cueva andaba sin roches, le quitó el protagonismo a la chubotana, quien andaba más desatado que nunca, y con ganas de gritar su amor a los cuatro vientos. ¡Pero vayamos a lo bueno! Y es que en el tercer evento de La Franco en Santa Clara, Puevita se armó de valor, y miren cómo en Juan se trepa la tarima para cantar el tema Dilek. ¡Ese temita, que tanto identifica a Cueva y Panelita! ¡F moderna! ¡Puevita! ¡Pero chequen esa miradita de cueva! ¡No deja de observar a la Franco! ¡Y bueno, ella! ¡No lo sabemos! ¡Y es que este fin de semana estuvo de terror! ¡Y terror de ver todo lo que es capaz de hacer Cristian Cueva por el amor de su nueva Pamelita! ¡Qué lindos, de verdad! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no puedo reaccionar de nuevo, porque está la psicóloga a mi izquierda, porque de verdad a mí me causa risa. Digamos, ellos están felices. ¿Por qué risa, hermanita? No, no, por la situación. Pues no, se le ve a Cueva súper feliz, empilado, abrazando. Él está en su salsa. Yo diría alegre, yo diría alegre. Ella también como que no quiere, entonces como que no sé qué está pasando. A mí, claro, como todo el mundo, me quedo así, impactada mirando las imágenes, ¿no? Es un tema de ellos. Pero sí, tengo un datito. Yo les tengo unos datitos. Primero, a mí esta oficialización estaba ya planeada, pero creo, por lo que me han contado, es que no estaba previsto el chape que él le da a Cueva. Lo que iban a hacer era una oficialización donde se les vea apuntos con Pamela. Segundo, Pamela Franco, para mí, ojo, creo yo, que ella definitivamente algo no ha superado con Cristian Domínguez. Se preguntan por qué. ¿Perdón? ¿Qué? Porque ella está oficializando con Cristian Cueva el primero de noviembre, su mes de aniversario con Cristian Domínguez. Entonces, esto para mí es... ¿Qué dices? ¿Cómo un toma? Toma tu vuelto. Toma tu vuelto. Fabián le duele. Creo yo que todavía le duele. Bueno, pero también lo que pasa es que Cristian ya acabó su temporada en el Cienciano, ya acabó la Liga 1. Pero ¿por qué ese día? Ella regresó. Cristian... No te pierdas, Cristian Cueva perdió a Cienciano, metió gol, estaba feliz y yo creo que llegó el momento para ella decir, ¿sabes qué? No me voy a esconder más, no nos vamos a correr. Si ese día es el aniversario de ella con Cristian Domínguez, ¿ustedes piensan que tiene alguna coincidencia? Que ella quería decir, pa, toma tu vuelto. Claro, tú crees que me destruiste, ahora toma. ¡Toma! Claro, pues recuerda. Alguna gente dice en redes que no solo le dio vueltos, sino que le dio en dólares. Dicen la gente. Yo lo que sí vi es que después de ese beso, Pamela va a terminar con tortícoli, porque Cueva la garra y poco más le saca el cuello. Eso, eso y en Paul. Y se nota la incomodidad de Pamela. Dicen que ese beso no estaba marcado. No solo es desairosa, sino que encima se voltea y se ve que hace un gesto, una de manco, no me parece. Como de guacala, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo no lo quise decir así. Pero atención, dije hace un momento que no podía reaccionar así con euforia, porque acá está la parte racional del programa. ¡Ay, Dios mío! Que te había despertado a lo Mariah Carey. Ha venido y cuando yo quería, yo estaba viendo el monitor y me quería reír y volteaba y yo estaba así. ¡Uy! Buenos días, chicos, gracias por acá estar conmigo. ¿Por qué no te reía cuando estábamos viendo? Yo me reía que, ¿por qué hoy te veías? Es que veía las imágenes, escuchaba los comentarios del reportero que te nota y yo decía, no, acá hay un hombre básicamente invasivo, con una actitud territorial y sobre todo no hay amor, hay posesión, que es diferente. Ah, la reciclutura. El amor no es posesión, el amor no es atadura, el amor es libertad y ahí no hay amor. ¿Cómo ves a Pamela, entonces? Ese es el caso de Cristian Cueva y a Pamela, ¿cómo lo analizas? A ver, te voy a hablar en conjunto en realidad, porque estas relaciones son las clásicas y las típicas que se construyen en base de una necesidad de compañía, una falta de amor propio, una carencia afectiva y heridas no sanadas de su historia. Son las relaciones que enganchan, que engranan en la vida. Ay, 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 antes de continuar, y eso es lo que dice, por supuesto, la especialista, la profesional, la psicoterapeuta, antes, también queremos escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan? Ya mismo entren al Instagram de América Hoy y respóndanos, por favor. ¿Creen ustedes que existe realmente amor entre Pamela Cueva? ¿Existe Pamela Cueva? ¿Qué dije? Pamela Franco. Bueno, ya, ya. Se ve que muchos. Es una merecida. Pero ya, nuevamente, ¿crees que realmente existe amor entre Pamela Franco y Cristian Cueva? ¿Qué opinas tú que estás viendo el programa? Hay dos opciones. Vaya. ¿Amor o pasión? Ay. Vota, por favor, que acá seguramente estamos de acuerdo con algo, pero... Yo diría amor o posesión. ¿Posesión? ¿Tú cuál es tu tercero? Lo podemos agregar. Yo con la doctora, posesión o si quieren ninguna de las anteriores. Papá Armando, ¿puedes poner esa también? Bien, Lisbeth. Amor, pasión, posesión. Tengo de primera fuente la información de que después de que Cristian Cueva entra al escenario y Chapa, Pamela Franco, ayer la vemos que casi casi la fuerza a darle el beso y ella se retira. Dice que después de esto hubo un broncón de aquellos. ¿Qué? ¿Entre quiénes? Esto me han dateado por parte de él. ¿Quién se nota? Porque no estaba marcado. Porque no estaba marcado. Porque si bien es cierto, sí querían oficializar, querían que se vean imágenes bonitas, digamos, que se vean juntos. Entonces, sin embargo, como tú acabas de decir, es que él invade su espacio, la agarra como desprevenida la chapa y dice que después de eso, hay ahí una bronca entre ellos dos. O sea, Pamela, entonces me está diciendo que su sapo, su sape, su sape, ha informado que Pamela estaba molestiva. Por parte de él, ahora es por parte de él, que estaba recontrazada, que después de eso borró. Hay que tomar en cuenta, chicas, que ese momento era su momento de trabajo. O sea, estaba trabajando, no se estaba divirtiendo, él se estaba divirtiendo. A veces ella quería simplemente que esté en el box y punto, ¿no? Claro, yo creo que a eso voy cuando digo esta actitud de ser invasivo, de ser territorial y de ser posesivo, porque no importa nada con tal de poseer y tener lo que yo quiero. Yo quiero comentar algo, doctora, yo quiero comentar algo. Mira, hasta qué punto me pareció a mí un poco agresiva la actitud de Cueva para con Pamela Franco, que me ha hecho cortar las imágenes, y no lo digo de broma, que hubieron con Pamela López cuando era grecia, porque lo veo muy agresivo, muy brusco, muy toscano. Sí, tuvo un teyabú. Claro, pero ¿saben qué pasa también, chicos? Que cuando la persona, en este caso la mujer, la pareja, viene con tantas carencias afectivas, con tanto poco amor propio, no ha trabajado sus temas personales, esa actitud de ser invasivo, territorial, pues lo toman como me quiere, me importo, me cuida, me protege, y lo confunde. Lo confunde con amor. Ahí viene la dependencia. Pero tal vez Lizbeth se dejó llevar por el público, porque el público gritaba beso, beso, amaban la relación, todo el público. A Cueva, lo ama. La gente romantizó esa relación y él se dejó llevar. Mira, no creo que se deje llevar, o sea, eso simplemente es un impulso de la posición. Parece que estaba bien sazonado. Pero ahora, en esta mañana, Churmikina, nos hemos roto la cabeza para saber qué título. Es verdad. Por fin de semana, ¿qué nombre le poníamos? ¿Qué título le poníamos al tema de hoy? Porque, ¿cuál es? A la novela. La novela ya acabó, ya para mí, ¿no? ¿Tú crees? ¿Qué? Por eso vamos a ver los siguientes, tenemos en pantalla, debatimos en pantalla, por favor, tenemos en pantalla. Cristian y Pamela, ¿el amor lo puede todo? ¿Qué opinas acá? ¿Les parece el amor no muerto de Bruno? No, para mí no, no es amor. Son opciones entre... ¿Quién es el que romantiza esto y dice el amor? La gente que trabaja el fin de semana, Bruno. Ah, tú no, tú no, Bruno. Perdón. No, sí, me llamaron, me llamaron. Bueno, a mí no, no creo. ¿Tú, Lisbeth, crees que este sería el sitio? Para empezar...